¡Qué bueno que llegaste! Ahora, ahora no, Ignacio. Javier. Eres inocente. Eres inocente. Inocente. ¿Cómo? ¿Tu papá estuvo en casa? Andrea, mi amor, quédate tranquila. Voy saliendo para allá. Mamá, tranquila. Ya mi papá se fue. Le mentí diciendo que había llamado a la policía y obviamente se asustó. También dile que yo le hablé con mucha injundia, ¿eh? Que también por eso se fue, ¿eh? ¡Cállate! Andrea, mi amor, ve a mi cuarto. Vamos a dormir todos juntos hoy. Llego en unos minutos a casa. Nos vemos. Pilar, la policía quiere hablar contigo. Quieren tomar tu declaración. Yo no voy a hablar con la policía. Me voy a casa. Mis hijos me necesitan. Pilar, lo que pasó con Carol es muy importante. No para mí. Yo no tengo nada en contra de ella. Lo importante para mí es proteger a mis hijos de Javier. Además, la verdad no quiero estar contigo. Esto, Gonzalo, lo que había entre tú y yo ya no existe. Tú lo mataste. Tú lo destruiste con tus dudas. Ahora me queda claro que estoy sola. ¿Serviría de algo si te pido perdón? No. No, ya no sirve de nada. Adiós. Era verdad cuando me decías que estabas escribiendo tus memorias. Era cierto. ¿Tú de verdad creías que yo estaba escribiendo la casa de al lado y condenados? ¿De verdad lo creías? No solamente desconfío de ti. Yo desconfío de todos, pero... Ahora lo único que importa, Javier, es que me dijiste la verdad. Ignacio, escúchame. Yo siempre he dicho la verdad. A veces lo que digo no es lo que la gente quiere oír. Pero yo no miento. Te amo, Javier. Tú eres el amor de mi vida. Siempre te voy a amar. Te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo. ¿Y tú? Tú eres la única que confía en mí. Tú eres la única para quien soy importante. La única. La única. La única. La única. La única. La única. Chau. ¡Rebeca! Pilar, Pilar, ayúdame. Ayúdame, te lo ruego, por favor, ayúdame. Ayúdame, te lo ruego, por favor. Ayúdame, te lo ruego, por favor. ¿Ignacia? ¿Ignacia? ¿Eres tú? No. Pero se puede saber que... No te atrevas a pisar mi casa. ¿Me oíste infeliz? No te vuelvas a acercar a mis hijos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo entras? No te atrevas a sentirle a este desgraciado que está aquí. Quiero que salgas de mi casa. Quiero que salgas de mi casa. Quiero obligarlo. Lo voy a obligar a que cumpla la ley. Tú no estás autorizado a entrar a mi casa. Mis hijos no tienen por qué seguir viviendo la pesadilla que están viviendo por tu culpa. ¿Tú no me escuchaste? Dios, no te metas en lo que no te corresponde, Ignacia. Tú no sabes de lo que soy capaz con tal de defender a mi familia. Él no está sola. Pilar. Pilar, por Dios, ya basta. ¿Esto qué es? Tú no te metas. Esto es algo entre Javier y yo. No te metas. ¡Claro, no! ¿Sabes por qué me meto? Porque yo soy su mujer. Soy su mujer. Así es que entiéndelo. Porque si no lo entiendes, te vas a meter en un gran problema. ¿La que se va a meter en problemas? Eres tú. Si tienes una relación con este, ¿y tú qué? ¿Ahora qué? ¿Te vas a dedicar a hacerle la vida imposible a otras? ¿Eso es lo que vas a hacer? Pilar, yo creo que lo mejor es que te vayas de acá. Sé que no vuelvas a traerle. Aquí está mi hermana, Javier. Y mientras sea así, yo voy a venir todas las veces que yo lo estime conveniente. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Te voy a decir una cosa, Pilar. Te lo voy a decir. Tú no sabes perder. Qué curioso que seas tú el que diga eso. La corte te condenó, Javier. Te prohibió acercarte a tus hijos si tú no has respetado esa sentencia. Y si tengo que meterte preso para que se lo vuelvas a hacer. ¡No vas a meter nada, señor! ¡No vas a meter nada, señor! ¡No vas a meter nada! 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 Para asegurarme que se haya ido. Es tan descarada que es capaz que se quede acá. Sí, sí. ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Gracia, mi amor! ¡No te fuiste! ¡Todavía estás aquí! ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Veníamos a hablar con Javier para saber de ti a dónde te habías ido. ¡No te fuiste, mi amor! ¡No abandonaste a tu papá! Sí, sí, sí. Sí, habla Javier Ruiz. Necesito que vengan ahora mismo. No, 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 no. Eso no me entiende. A mí eso no me sirve. Tienen que venir ya. ¡Ya! ¡Aló! ¿Ustedes saben con quién están hablando? ¿Usted sabe quién soy yo? Hola. Hola, Ignacia. Me imagino que sabes para lo que te estoy llamando. Mira, ahora no puedo hablar. Oye, oye, no, 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 no te estoy llamando así para conversar y nada más. Te estoy llamando para obligarte a actuar. Quiero que lleves a Gonzalo dentro de una hora al lugar donde quedamos. Pero es que no creo que vaya a poder. Una hora, una. Llegó el momento de que me deshaga de ese infeliz. Yo, yo. Es que no sé si voy a poder hacerlo, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Está bien, ya entendí. ¿Todo bien, Ignacia? Mira, yo no puedo seguir hablando. Te pongo un mensaje cuando vaya para allá con... con Gonzalo. ¿Pasa algo? No, papá, no. No pasa nada. Pareció que discutías con alguien por teléfono. No. Aquí lo único que pasa es que... que estoy feliz de que estén aquí conmigo. Yo también. Campito. ¡Ay, eso es! Te vas de viaje. Prepárate. En esta casa no sigues. ¿Nerviosa? Ignacia. ¿Puedo pasar? Anoche venía a buscarte, pero no estabas. Bueno, sí, tuve que salir. ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Ignacia. Vine a invitarte a que... a que fuéramos a dar una vuelta. ¿A que conversemos un rato? ¿A conversar? ¿Tú y yo? ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, tú y yo estuvimos casados. Compartimos buenos momentos. No me hagas tantas preguntas. Vamos. ¿Y a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Eso no es importante. Lo importante es... es que hablemos. ¿Y quieres ir ahora? Sí, por favor. Está bien. Vamos, solamente déjame conseguir mi saco. ¿Me esperas? Sí, por favor. Perfecto. ¡Israel! ¿A dónde vas? ¡Israel! ¡Israel! ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Ya tengo todo. Toma, aquí está. El sándwich que me pediste. Aprovecha antes de que el queso se enfríe. Carmen, yo creo que no voy a poder volver a salir de aquí. Es demasiado peligroso. Ay, Carola, y mira que te lo advertí. Pero es que tú eres la persona más terca que yo conozco en mi vida. Lo de Gonzalo contra mí ya es demasiado obvio. Es que no entiendo qué gana metiéndome presa. Que lo dejes de acusar, por ejemplo. Bueno, Carmen, si él es inocente, que lo pruebe. Carola, ¿tú puedes probar que eres inocente? ¿Tú podrías probar que no pusiste esa droga en la mochila? Bueno, Carola, es que uno no puede andar por la vida buscando juzgar a los demás. Mira, tal vez este sea el mejor momento para hacer las paces con Gonzalo. ¿No crees? A lo mejor y si Gonzalo se da cuenta que tú ya no estás más en contra de él, pues te ayuda con la policía y ya puedes volver a salir a la calle. ¿No crees que es una buena idea? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!